La festividad de la Santísima Cruz de Barrio Azul, Doquepala y los alfejados Briner Torres Herrera y Estefany Villanueva Núñez e hijos Itzel y Bayron te invitan este lunes 29, martes 30 de abril y miércoles 1 de mayo a la gran festividad de la Santísima Cruz de Barrio Azul. En escena, la banda de los espectaculares Amontas, Morenadas, bichos de corazón, los imparables Nueva Imagen, la poderosa imperial Tacana, Caporales, San Simón, filial Tacna y la de figuras Supay Machos. En la serenata, martes 30 de abril, llega la agrupación musical Corazón de Cobre Orquesta Batanga Show Desde la ciudad de Hilo Como cierre de fiesta, el miércoles 1 de mayo, primer concurso de Morenadas Y la mejor orquesta del sur del Perú Ángeles de Gala Desde la ciudad de Arequipa No te lo pierdas, te invita Tres Palos Grill ¡Suscríbete al canal!